Todo el tema de los seguros también se podrían minimizar mucho los costos cuando la información realmente de quien la tiene que escribir por consenso debería estar en un blockchain para que los seguros de alguna manera sean más baratos y hayan menos costos operativos, por ejemplo, para las personas también y para las mismas empresas de seguros. Por ejemplo, ahorita también hay aplicaciones para todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Yo creo que el comercio exterior va a cambiar radicalmente gracias al blockchain porque justamente en comercio exterior hay muchos participantes que cada uno tiene una parte de ese proceso de comercio exterior que con un blockchain puede aminorarse y aminorar cosas de una manera espectacular. ¿Qué otras cosas de la vida cotidiana? Cualquier cosa que tenga que ver con almacenar valor y que haya al día de hoy un tercero que se necesite para que ese valor de alguna manera sea el valor que es con un blockchain puedes quitar al tercero y seguir manteniendo el valor entre esa red, por ejemplo. Realmente hay muchas aplicaciones que se vienen en todo el tema de la manera como este concepto de distributed autonomous organizations, organizaciones distribuidas autónomas van a ser posibles gracias a la tecnología blockchain. Como los ciudadanos se relacionan con el gobierno o con sus gobiernos la tecnología blockchain va a hacer que eso cambie de manera radical. El tema del voto electrónico no presencial gracias a blockchain. Todo el tema de poder poner sistemas de alguna manera en los gobiernos o en el Estado para registro de información que después se vuelve inmutable e incorruptible es gracias a justamente tecnologías blockchain también. Y eso obviamente va directo a temas de, por ejemplo, de corrupción. Si queremos compararlo con tecnologías actuales o las que ya existían antes del blockchain realmente el blockchain es una base de datos distribuida, no centralizada, completamente distribuida y no descentralizada sino distribuida, completamente distribuida con todos los actores que quieran participar en donde lo que está escrito se ha escrito porque ha pasado una regla de consenso y lo que se tuvo que escribir es lo que está escrito y una vez que esté escrito no lo puede cambiar nadie ni siquiera el dueño de la base de datos, ni siquiera el dueño del blockchain, ni Diosito, nadie. No lo puede cambiar, por lo cual se hace incorruptible e inmutable, ¿no? Y eso es lo que justamente permite que pueda almacenarse, por ejemplo, valor, ¿no? Claro. Entonces, si entendemos esos conceptos fundamentales de la tecnología blockchain se pueden aplicar a muchísimos escenarios, ¿no? A temas de consenso, a temas de... En donde hay varios actores que no necesariamente confían entre ellos que el blockchain pueda hacer que se llegue a consenso. El almacenar valor sin un tercero necesariamente, etcétera, etcétera. Podría aplicarse a muchísimas cosas aparte de las que yo te he mencionado, ¿no? Que son algunas de las que se pueden... De las que se pueden aplicar, pero realmente la aplicabilidad... Yo creo que cada vez nos vamos a sorprender más de la cantidad de cosas en las cuales podríamos aplicar blockchain de manera inteligente y que pueda hacer que en muchos procesos se aminoren costos y se aminoren... Y se tengan muchas mejores eficiencias, ¿no? Por ejemplo, un tema de integración. Un bus de integración natural es blockchain porque, como es totalmente distribuido, cada actor que necesita consultar información lo hace localmente de su nodo blockchain en donde se asegura que realmente eso es un punto de la verdad y lo que está escrito ahí es lo que es. Entonces, para procesos de conciliación, blockchain prácticamente convierte esos procesos de conciliación en cero prácticamente, ¿no? Entonces, realmente hay cosas súper, súper interesantes alrededor de todo lo que se pueda hacer con blockchain. El tema de internet en las cosas, por ejemplo, en donde los lectores guardan la información en un blockchain y te aseguran, por ejemplo, en una cadena de frío, si hay un sensor de temperatura en un camión y ese sensor de temperatura está guardando esa temperatura que está leyendo en un blockchain, una vez que se guardó nadie la cambia. Y te asegura 100% que esa cadena de frío cumplió con las condiciones que tenía que cumplir, por ejemplo. Una tecnología no blockchain se guarda en una base de datos, SQL o no SQL o lo que quieras, pero hay alguien siempre que la puede cambiar. En un blockchain eso no sucedería, ¿no? Temas de adaptabilidad, temas de stock, control automático de stocks metidos en un blockchain y todo lo que te permiten hacer los smart contracts, que también es todo un mundo increíble, ¿no? Puedes realmente comenzar a... Hay mucha gente que ahí dice que con los smart contracts el software se convierte en ley, software as a law, que también es un concepto alucinante. Software que en un smart contract, en donde ese smart contract es el que hace que las cosas pasen y se ejecutan los contratos como que fueran ley. Y se han hecho ya algunas pruebas de justamente comercio internacional con smart contracts sobre blockchains, en donde cuando el algodón llegaba al puerto que salía de China y llegaba al puerto en Alemania, automáticamente alguien decía, ok, llegó, el smart contract le veía eso, soltaba la plata de un lado, la ponía en otro lado y ejecutaba absolutamente todo vía un smart contract, ¿no? Es realmente alucinante. El tema, por ejemplo, también de la ficha médica electrónica metí en un blockchain, es espectacular, porque eso te permite que la información sea del paciente, sea del médico que le escribió, sea del centro de salud que se generó y el paciente solamente tenga la propiedad o tenga la libertad de decirle, ok, ya yo no quiero que tú, médico, lo que tú no hiciste no lo vas a leer, ahora quiero que tú, mi nuevo médico, lea toda mi ficha. Y eso va a ser posible gracias a blockchain. Y blockchain permite hacer ese tipo de cosas. Ahí está cambiando ya un poco de tema, no sé si podemos hablar un poco sobre Apesoft. ¿Podrías comentar un poco sobre más o menos lo que se ha hecho en tu gestión, se puede decir, de Apesoft, qué cosas hay avanzando en estos dos años, me parece que ya estás, creo. Sí, no, de hecho, ya este es mi último periodo en Apesoft, realmente ya este, podría decir, mi último mes y medio, porque ya el próximo mes tengo que cambiar, vamos a próximamente, en las próximas semanas, hacer una, la Asamblea General, porque vamos a hacer ya las elecciones. Yo ya me estoy retirando como presidente y podría decir que realmente estoy dejando a un Apesoft bastante más empoderado de cómo estaba, tenemos mucho más presencia en todas las mesas, el Estado donde estamos conversando para ver cómo fortalecemos el sector de las tecnologías de información. Y eso para mí es una cosa súper importante de lo que se ha podido hacer con Apesoft en estos últimos años. Que el Estado vea que realmente se necesita un sector TIC importante, el cual hay que fortalecer y el cual hay que empoderar, y no solamente ver a las TICs como una simple herramienta que cualquier otro sector pueda agarrar y usar para ser más eficiente y más innovador. Eso yo creo que ha sido un gran logro en estos últimos años, hemos ocupado todos los espacios que de alguna manera se habían un poco perdido por parte de Apesoft y poder ser los representantes del sector de software y tecnologías de cara al Estado. De hecho, me estoy yendo de Apesoft ya dejando formado un clúster de desarrollo de software. Somos ya casi como 30 empresas como parte de este clúster que gracias a Apesoft ganamos los fondos del PAC, del Programa Apoyo al Clúster del Ministerio de la Producción, y se está ejecutando justamente ahorita los primeros 650.000 soles que nos han dado y hemos contratado a un consultor internacional, el doctor Eric Hansen, para que nos ayude en toda esta iniciativa de fortalecer y formalizar este clúster de software LIMATEC. Y yo creo que ahí hay muchas, muchas expectativas y se pueden hacer cosas realmente muy interesantes y es la primera iniciativa realmente de clúster oficial en el Perú y creo que es algo que va a cambiar muchas cosas de la manera como hacemos negocios también nosotros y cómo podemos alinear la oferta de la industria de las tecnologías a una demanda mucho más eficiente en otros sectores que nos puedan ayudar a ser tractores también y crecer como sector. De hecho también el tema de APSOS promoviendo más ciencia y computación, creemos que hasta el día de hoy soy una persona que cree firmemente que necesitamos más carreras de informática alineadas a ciencia y computación porque necesitamos cada vez más gente que realmente cree en nuevas tecnologías, cree en nuevas cosas con ciencia y computación y no solamente que use la tecnología que ya existe o la aplique, ¿no? Estamos en eso todavía, yo creo que hay mucho por hacer, ver cómo se pueden alinear todas las mallas de las universidades de las casi 110 o 115 carreras que hay de computación informática de los cuales hay probablemente unos cuarenta y pico nombres diferentes, pero al margen de qué nombre le quieran poner que estén alineados de alguna manera a las cinco grandes categorías que la ACM y la IEEE propongan, ¿no? Esa es una de las metas que estamos y seguimos luchando al día de hoy y espero que justo antes que acabe mi carrera en las próximas semanas pueda hacer un anuncio donde hemos estado también buscando desde APSOS hace mucho tiempo para poder crear una escuela de desarrolladores de software y que lo podamos orientar justamente a chicos de cuarto y quinto y media y yo creo que lo vamos a poder hacer realidad en las próximas semanas es algo que hemos estado trabajando en los últimos años y se han alineado las estrellas para poder hacer algo así y poderle dar la oportunidad a chicos de cuarto y quinto y media que comiencen a aprender a desarrollar software realmente no solamente una herramienta sino aprender los conceptos básicos de lo que es desarrollar software y que puedan orientar sus carreras a cualquiera de las cinco categorías de ACM y IEEE y en la medida de lo posible que hayan cada vez más chicos que quieran estudiar ciencia de computación que se quito la versión la versión